Esta vida es muy amarga En esta mesa por la ingrata que hoy borracho yo la quiero recordar Solo me falta brindar en esta mesa por la ingrata que hoy borracho yo la quiero recordar Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar Interés cuanto valés, el amor no hay que creer, esa es la pura verdad Por eso amigos es que estoy decepcionado del amor hoy más que nunca Porque bien sabido está que las mujeres siempre están a nuestro lado Si tenemos un centavo, cuando no ellas se van Que las mujeres siempre están a nuestro lado Si tenemos un centavo, cuando no ellas se van Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar Interés cuanto valés, el amor no hay que creer, esa es la pura verdad Cuando yo era un poquitito acomodado, siempre la tuve a mi lado Como una ovejita fiel, pero la ingrata cuando me vio fracasado Sin trabajo y sin centavo, se burló de mi querer Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar Interés cuanto valés, el amor no hay que creer, esa es la pura verdad